Ahora que el nombre de Luis Miguel suena por todas partes debido al éxito de su serie, Luis Miguel la serie, salió a la luz la historia de cuando la estrella argentina Diego Armando Maradona y su representante, Guillermo Coppola, estaban en Pachuca, esto en el año de 1986 luego del Mundial de Fútbol celebrado en México ese mismo año, a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México, donde esa noche se presentaría el cantante mexicano Luis Miguel, y este último decidió invitar a ambos a disfrutar su concierto se lo asientos VIP. Sin embargo, lo curioso de este encuentro, y según información del diario argentino Ole, el entonces representante del futbolista, Guillermo Coppola, explicó cómo fue que le llevaron la cuenta a Luis Miguel hasta su camerino. Y es que el astro argentino enfureció cuando personal del cantante no pudo colocarlos en los asientos prometidos, y comenzó a insistirle a Coppola que se retiraran del lugar a lo que el representante lo convenció diciéndole que irían a comer. Actriz dio señales de enojo por algunas escenas de Luis Miguel Láser y ella acomodados en el restaurante, comenzaron a pedir botellas de champán de cristal rosado con un precio de entre 400 y 500 dólares. En total, según Guillermo, pidieron alrededor de 12 o 13 botellas, aunque compartieron con la gente porque, nosotros solos, imposible, explicó Coppola, al medio argentino. Tenía que pagar Luis Miguel, no íbamos a pagar nosotros, dijo el empresario argentino sobre la cuenta que fue entre 4.800 y 6.500 dólares. Posteriormente fueron a los camerinos, le dejamos la cuentita, dejamos saludos y nos fuimos, ni lo vimos, lo vimos cantando, festejamos, aplaudimos, concluyó su anécdota, con información de Publímetro. ¡Gracias por ver el video!